Hola amigos que tal Soy Kiel y estamos de vuelta con Valheim Nuestra increíble Historia épica De nórdica De vikinga, de odindro que queráis llamarlo Vamos a seguir A ver como Llamamos La partida Estamos un poquito estancados debido a que ahora Voy a mostrar el porqué Así que vamos para adentro y os muestro como va la partida Bueno Veamos, estoy aquí En el bosque negro, mirad Guarida, aquí hay una mamorra que no he plurado Aquí está mi base Y aquí está El sabio, el segundo box No me acordé que el otro día por aquí Buscaba una guía a ver como encontrar el sabio Por aquí había una mamorra que Había una Tabla de esas, pues te indica en el mapa Donde está, y es ese, ¿vale? Vale, pues Una pequeña guarida Para poder Para poder Hacerme ya lo que sería El barco Y tirar para acá Y yo creo que la mejor zona es esta En la que yo he visto Ambas tengo esto Luego construir un fósil y demás Lo que me importa es llegar sano y salvo A la base Ahí Así que Bueno Sí, porque Lo tengo todo ocupado Y no Y dudo mucho de que pueda Guardar nada De que pueda ser En la mamorra Así que cuando llegue a base Seguimos Ok Si veo algo Si veo algo interesante Lo pongo Por cierto Ya tengo Hacha de bronce El arco de leña El cultivador El pico de bronce Vamos que vamos muy bien Vamos bien, bien, bien Bien avanzado Pero aún queda Lo que queda Poder encontrar La manera de irnos Al sabio Vamos que no pillo la noche Nos vamos a ir a pata abajo Bueno, ya hemos llegado Y voy a enseñar un poquito Como tengo la base Ya que la Bueno, vamos primero a dormir Y ahora ya os enseño La base Y todos los demás Y como van las cosas Los cambios que ha habido Los añadidos Porque ahora que tengo Donde poder cultivar He podido poner cepe He podido hacer alguna cosilla Y ya hemos Empezado Con el Con la granja de cerdo Quédate aquí Ahí está 22% Yo creía que iba a tardar menos Pero no Tarda bastante No sé si lo estoy haciendo mal o algo Pero bueno Ahí está el cerdito metido Y va poquito a poco Pues eso Adiestrándose Vamos a guardarla Esto Bueno Voy a organizar un poquito El inventario Y ahora vuelvo Bueno Ya que He organizado un poquito Me he fabricado más flechas Me he reparado todo Aquí tenéis que Aquí veis que está La sección de Granja Con esto para poder Digamos que Aumentar más Mi sitio para construir Tuve de sico Aquí está el jabalí De los cojones A ver si se Me sale un poquito comida Esto no nos gusta Ahora le he hecho sata Tengo ahí sata Vamos a echar la sata Seta, seta, seta Seta, seta, seta Seta Vamos a echarle dos Ahí 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 Pero A ver 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 Ahora esto Una Vamos a ver A ver A ver A ver No sé No sé Si hay otra manera Para hacerlo mejor Pero bueno Ay Esto es un día Estuve cortado Venga Toma Venga Toma Como ahí anda De acá Un poquillo anda Y bueno Ya veis Aquí tengo el carro Que la verdad Sirve muy bien Para coger cosas Pero el problema Es que claro Aquí tengo cobre Y llega aquí Con el carro Es peligroso Lo que sí puedo hacer Veníme para acá Y hacer una barca Que tengo la manera De hacerme la barquita Vamos a ver A 9 Pues el carve Y la balsa El carve De madera noble Pier de ciervo Resina Clavo de bronce Para activar Nuevas construcciones Bueno Ya me he hecho Ya me he hecho Los clavos de 11 De bronce Claro El carve Para construirlo seguramente La barca Era así de grande Creo que el carve Era así de grande Ahí está El problem El problem Que tendría que irme Aquí abajo Ahí está guarida Y aquí Es el carve Aquí O Aquí Veníme aquí abajo A ver lo que hay Y en otra zona Mismo porque Hay más tierra No sé Pero bueno Vamos yendo para abajo Y vamos a verlo Pero tampoco os he enseñado Que en la parte de arriba Había poner todos los portales Había poner todos los portales Para dirigirme a los sitios Que yo quiera Porque uno No deja De uno no deja Elegir otro Tiene que ir De punto A A punto B Pero bueno Mierda La acabo De usar sin carés En fin Vamos para abajo A ver Estoy aquí abajo Y aquí hay otro altar Mira, mira, mira He descubierto otro altar Y el de los ciervos También Ya el segundo altar Que encuentro De los ciervos Que puedo Matarlo varias bases ¿Eso parece? Voy a apuntarlo Que ya he aprendido A apuntar esto Altar Vale A ver Esto es lo siguiente Puedo hacer Voy a crear aquí Una Un pequeño puerto Y crearme la barça Nomás y corriente Y que la barça Es así Veníme a esta guarida Coge todo el cobre Que hay aquí Que hay cobre Un montón de cobre Y aquí Haceme El puerto grande Porque me pilla Al lado de casa Y aquí hay un montón de madera Y aquí hacemos El puerto grande Y ya está Y me evito De 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 Atacos De las mamones De la noche Que hay un montón Yo creo que eso Sería lo suyo Haceme aquí El puerto Sería Traslar Todo esto Y Haceme aquí Pues eso Sería La zona puerto ¿Por qué no? Lo veo bien Ya me falta También pillar Y hacemos Miel Creo que La hidromiel Cura bastante Joder, que manía En fin, vamos a seguir investigando, ¿vale? Bueno, pues zona establecida Vamos a poner el nombre aquí Como... Epa Como... Huerto Huerto No, vale No voy a ser extravagante No voy a hacerme algo borrico No voy a hacerme algo rápido Aquí una... Un garito para guardar cosas Aquí el puerto y el barco Nada más, no voy a hacerme nada más borrico Bueno, la verdad es que tampoco se maneja el barco, así que... Y algo para poder llegar con el carro Tirar para allá Cogemos un suministro y bajar Así que ya está Vamos a ver... A ver que me hace falta Voy a coger el carro Voy a coger un montón de madera Y voy a venir aquí a construir Bonito día para construir un puerto Bonito día para pasear por el bosque Bonito día para ponerse chorreando Bueno, pues... Como dice ese Vámonos Con el carro a otra parte, ¿no? Ah, mira, ya me ha dado esto Pues entonces vamos a cogerlo Sí Vamos a guardar cobre Y vámonos a farmear un montón de madera Nos vemos ahora abajo Vamos con el carro Cargaico de materiales De maderica De la buena Para construirme un puerto ¿Qué, eh? Un algo Ah, una cola de neis Bueno, vamos... Oye, esto del carro es un puntazo, eh Mola un huevo Se engancha el carro Y dice Dale A construir Voy a dejarlo aquí Obviamente Lo voy a poner justamente en medio Ahí Ahí está Bueno, pues vamos a coger un poquito más de madera Y a construir Se me ha roto la hacha Voy a mejorarla Porque ya que tengo bronce Y ya la mejoro Y gastro bronce y demás Porque se me rompe con nada Dale Mejorada Y el pico me pide Una de madera Núcleo de madera Y cinco de bronce Pues ya está Vale Bueno, pues ya vamos ya al puerto Eh... Puerto Banu Aquí Para poder construir Los puertos que hay en adelante Aquí para guardar cosillas Vamos Lo típico Con su menea Y aquí Avanzaré un poquito Para poder poner aquí el barco O lo mismo me meto por aquí Ahora veré Ahora veré Porque tampoco creo que sea un puerto Para adelante Pero es que levanta mucho la tierra Y esto Y es un coñal Pues yo creo que ya podría ser el barquito ¿Cómo lo vais? Vamos para la casa Y vamos a ir A ver si podamos El barco Y a juntar materiales Bueno Ya tengo Todos los materiales Y todo preparado Pasando el barco Vamos a ver A ver Ahí está el barco Quédame abajo Está bien Si vienes a dejar aquí cosillas Vamos a ver El carro Obviamente el carro Ahí Aparcando el N Ahí No tenía por qué pasarle nada Pero Voy a dejar aquí todo ahora mismo Como que no me corre prisa Ahí Y vamos a ver qué tal Se nos da El conducir Un barco El estoraje Que poco tiene, ¿no? Ay, Dios mío Qué bueno soy Se va a quedar ahora Hay que dar aire, claro Ahí va Mola Que se va la mierda El barco No, que encar... En serio Nota mental No acercarse a... Me cago en la Mierda ya, hombre Me ha bajado de mí El barco Vamos Vamos, está uno Como para coger Y irse a la mar, ¿eh? La hijin Qué malo que soy Es que es una putada Porque el aire Va en contra Sabéis El aire va en contra No está el aire A mi... A mi favor En la... En la jodienda Ah, mira, mira Ah, mira Que puedo resplazar Ah, vale, vale, vale Vale, que si doy para adelante Bajo más la vela Para que pille más aire Y si no Lo que hago es recogerla Vale, vale, vale Mola, 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 mola Oye, pues Si te va a dar de... De darme casi un poca broma, ¿eh? Me voy a comer la roca 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 Muy bien Muy mal Frena, frena Ahí viene Así lo derrape Mola, ¿eh? Mola Ya me falta saber pescar Mola Oye, ahí no... Ahí podría ir enfrente Ahí de enfrente Ahí no he ido Oye, pues Podría construir un puente Yo quiero ir Ahí ¡Prega! 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 No me mola el ruido del océano Encima tormenta Y si cojo Es que me gustaría irme A la guarida Y dejarlo ahí El barco Para coger el cobre Que se tomara Lo suyo sería irme para acá A ver qué encuentro Ahí irme directamente Al sabio La verdad Vamos, que me quedo Caer aquí Porque aquí hay un montón De pinos Y aquí puedo hacerme Otra Una minigualidad Frena Frena Echa el freno Joder El barco mola Tela Está muy Está muy conseguido La cosa como son Me mola Oye Podría poder meter aquí el carro No, yo voy a venir aquí ahora mismo Y aquí que hay una cosa Que vais a ver ahora mismo Voy a ver En cuanto llegue Esto Descubriendo el cobre Esto es lo que yo quiero Cógeme todo el cobre de aquí Oh, aquí que hay una pequeña mazmorra Que vamos a ir Ya Es importante siempre llevar escudo Es muy importante llevar escudo Porque el daño Lo va a parar el escudo Y si el escudo no puede parar el daño Luego lo para la armadura Pero el escudo va a parar siempre El daño Siempre y cuando pueda Mira Esto es lo que yo quiero aquí Creo que hay una guerrilla de un troll Cuidado para el troll Pues vamos a matarlo Ahí está No sé si vais a ver Pero bueno Uf, eso me ha picado Uf, eso me ha picado Ataca da feo Uf, si me da Me he mandado Al otro barrio Puedo hacerme un de este No, me falta piedra Me falta piedra Dice Que me falta piedra Bueno Ahora si no Hay que parar Para poder curarme rápido Hay que parar Para poder curarme rápido Va Esto ya queda Dos toques Me queda dos toques Uy, cabrón Se me ha quedado Joder Un Un Dos ¿Qué es eso? Dámelo todo Dámelo todo Esto también Todo 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 esto Y Esto Dámelo todo papi Dámelo todo papi Ambar No hay nada Nada más que esto Rubí Mira, voy a créanme una leche Que no tengo Me estoy aquí Agobiando También que me Que me Yo no sé si vais vosotros Algo Pero bueno En fin Moneda Ah, una mierda Bueno, vámonos Bueno, chicos Podré poner El 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 Tengo que llegar allí Yo creo que mejor Vamos a coger Vamos a coger un puente Y vamos a Atorar esto, eh Sí, porque va a ser mucho mal Y creo que En muchos oceanos Y en mitad de los oceanos Sé que hay una serpiente marina Que puede venir a por mí Bueno Yo lo creo que voy a hacer En el siguiente Fuera de cámara Va a ser Explorar todo eso Tomar nota de lo que haya Hacer lo que sea Irrelevante Que ya tenía harto De verme hacer Y cuando vaya Adentrarme en el mar Pues Nos vamos a grabar En el siguiente episodio El 12 Ya con el barquito Ya estamos viendo Que bien va Mola Pero aún yo quiero salir Al oceanos Antes voy a explorar Esa parte Porque puede que Me lleve Lo más cerca posible Al Al altar del sabio Y mientras Voy a ir Lo típico Voy a ir recogiendo Todo lo más grande posible Y demás En fin, chicos Que ya sabéis Gracias por haber estado ahí Suscribiros Seguidme Un fuerte like Todo lo demás Para ti y para tan Que encallo Que encallo Joder He encallado Ya sabéis Nos vemos En el siguiente vídeo Chao